Para festejar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, celebrado por primera vez en 1983 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Procuraduría Federal del Consumidor Delegación Oaxaca intensifica operativos en tortillerías ubicadas en Valles Centrales, Mixteca y Costa para evitar que el kilo cueste más de 14 pesos. Los operativos serán permanentes con el objetivo de evitar que en Oaxaca se encuentren precios de hasta 20 pesos el kilo, como sucedió en Jalisco y Sonora. Y es que no hay justificación para subir el precio de este producto básico, ya que actualmente la tonelada de maíz blanco cuesta 3.600, a diferencia del año 2012 cuando valía 5.200. Igualmente, el precio del gas y la luz bajaron, indicó el delegado de Profeco, Paulo Tapia Palacios. Tenemos la instrucción del procurador Ernesto Nemer de cuidar la economía familiar y por eso hemos estado realizando operativos para evitar que el precio de la tortilla supere los 14 pesos el kilo. No queremos llegar a situaciones como las de Guerrero, en donde está en 17 pesos el kilo, en otros como Jalisco y Sonora, donde superó los 20 pesos el kilo. Por eso tenemos esta instrucción de hacer operativos de disuasión para impedir que se dispare el precio de la tortilla, porque no hay ninguna justificación. Hasta el momento, cinco tortillerías han sido clausuradas por no tener sus precios a la vista y por no emitir comprobantes. Sin embargo, el monto de la multa está en proceso de revisión. Agregó que quienes practiquen reiteradamente la violación de los derechos del consumidor podrían tener una multa de hasta 70 mil pesos. Fue en abril de 1983 cuando la ONU adoptó directrices para la protección de los consumidores, garantizando los derechos de acceso a bienes y servicios básicos, como pueden ser la ropa, el alimento, la vivienda y la educación, o el derecho a recibir protección contra productos y procesos peligrosos, entre otros. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.